Pues, ¿qué le vamos a hacer, pequeñera? Tenemos que estar listos diario para la rama. ¿Qué opina usted? No, 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 no. ¿Qué opina usted? La altada es muy escasa y en Samuel está de mar. La altada es muy escasa y en Samuel está de mar. La altada es muy escasa y en Samuel está de mar. La altada es muy escasa y en Samuel está de mar. La altada es muy escasa y en Samuel está de mar.